¿Qué es la selección de Nicaragua? Los que representan a Managua son nuestros representantes a nivel centroamericano, han logrado llegar hasta los mejores puestos a nivel centroamericano y para nosotros sabemos que las diferencias son abismales, pues desde un gimnasio en donde pueden entrenar ellos como equipo representativo nacional, desde la cantidad de materiales deportivos con lo que cuentan, nosotros tenemos limitantes en los departamentos, pero gracias a la Federación Nacional que poco a poco ha ido nutriendo a los departamentos ya con materiales que nos permiten lograr llegar a enfrentar a equipos de este calibre, ¿verdad? Para nosotros es un orgullo representar los colores de la bandera de la autonomía que los viste hoy en el uniforme de la selección, nosotros en nuestra región autónoma de la costa Caribe Sur somos nuevos prácticamente en este deporte, a partir del 2011 iniciamos nuestras participaciones y desde el 2011 hasta el 2022 no ha habido una final en la que no estemos, han sido 12 años de éxito, ¿por qué? ¿y por qué digo éxito? Porque el esfuerzo ha sido precisamente eso, no importa cuántos años tengan nuestros demás contrincantes, la misión es entrenar, prepararnos para estar en la final siempre contra el equipo representativo de Managua. Yo quisiera agradecer al Instituto Nicaragüense de Deportes, al compañero Carlos Parson, delegado del IND, porque Carlos Parson tuvimos dificultades con los uniformes, Carlos Parson como delegado del IND respondió a las expectativas, nos apoyó desde un principio cuando les presentamos nuestra necesidad, no dudó en llegar y decirnos a Milcar aquí está, nosotros como Instituto de Deporte estamos para apoyar la promoción del deporte y los vamos a apoyar. Yo invito desde aquí de este medio a nuestras autoridades de mi región autónoma de que tomen en cuenta los esfuerzos que hacemos todas las disciplinas deportivas, no solamente existe una disciplina deportiva en el país, existimos muchas y el balonmano hoy está dejando en alto nuevamente a nuestra región, representamos a nuestra región, utilizamos un uniforme con los colores de la bandera y la autonomía, hemos quedado entre los dos mejores equipos del país, vale la pena al menos darle un almuerzo a estos chavalos, espero que quede en manos de nuestras autoridades, ya la Federación Nacional y el Instituto de Deporte hizo lo suyo y yo agradezco a todos los que desde la región han estado constantemente comunicándose con nosotros, preguntándonos cómo vamos, hoy con orgullo les decimos, somos uno de los dos mejores equipos de este país.